¡SALVAJE COMPETITIVO! Y resulta que no le hizo ninguna justicia el resultado final del mazo. El día de ayer subí a Leyenda con él y les puedo decir por experiencia personal que es un mazo sumamente fuerte, o sea, es bueno, es bueno, es versátil, es sólido, todo lo que le queráis decir y sentí que debía hacer un pequeño video también como para ir cerrando el bosque embrujado con el mazo de salvaje que me llevó a Leyenda y que por los resultados a mi parecer es el mejor. Bueno, Vicious Syndicate también lo dice, así que hablando de Vicious Syndicate, dice que este es un mazo que está en el tier 1 primera posición, es el top top en salvaje, lo más bestia que te puedes pillar, con un win ratio de un 56.19%. Su costo, y de esta versión, porque ojo, esta versión no es la estándar, es de 8.640 y como pueden ver voy 52.3 en juego con rango, es un win ratio pero así bestia, pero brutal, muy muy exagerado inclusive. El mazo en sí se comporta súper bien y lo que tiene de distinto a otras versiones es que las otras versiones no llevan ni a Agatha ni al rey exánime. ¿Qué involucra que no estén estas dos cartas? Que nosotros con estas dos cartas tenemos algún push extra en valor y en los juegos de muy muy late para continuar. Esta cosa no la tienen otros mazos, normalmente cierran con gigante de mar y funcionan bajando token, 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 de vez en cuando en turno 4 un ignoto coronado y después ya con cosas de las profundidades y gigante de mar hacen un push en tempo y tratan de cerrar la partida rápido. Nosotros con el rey exánime y con la Agatha la bruja vamos a tratar de tener un poquito más de valor al final y me ha salvado un montón de veces increíble Agatha las cantidades de veces que te puede ayudar. Fuera de eso también tenemos un... estamos bastante centrados en mecánicas de Hades aunque no vamos a ir ni a apostar por Hades grande. Es más que nada por mantener mesa con relámpagos de Hades, Haya como siempre y garras de Hades. El espíritu se sacó porque en general es muy lento y fue reemplazada por Grava Totems Draenei, la cual tiene el potencial de ser una 7-7 por 4 manadas igual que el ignoto coronado en llama si se juega con suficientes totems en los primeros turnos. El resto de la lista es bastante clásica, una cosa que puede sorprender es esta carta Viento Furioso, que da Viento Furioso. Me ha salvado también un montón de partidas, puedes hacer mucho daño si se la colocas a un ignoto coronado en llama, a un Grava Totem que esté inflado, más un Totem Lengua de Fuego, puedes hacer 18 de daño a la cara bastante, bastante fácil. Súper importante también, este mazo requiere que hagas un buen mulligan y de suponer que es lo que te estás enfrentando la verdad, porque tenemos muy pocos motores de robo. Creo que tenemos Sabiduría Ancestral, es la única carta de robo que llevamos, así que habitualmente no vas a encontrar las demás cartas de tu mazo en la mayoría de las partidas. Así que escoger tu mano con sabiduría y con cabeza es primordial. Si te enfrentas a mazos, más o menos controleros o que vayan a late, tú tienes que buscar rápidamente cartas como las cosas de las profundidades, los ignotos coronados en llama o los Grava Totem, incluidos los gigantes, las cartas que metan más presión en tempo. Por el contrario, si tú intuyes que tu oponente es bastante agresivo o que te puede superar en agresión, como puede ser un paladín impar, buscar las cartas que son el portal de la vorágine, buscar las anguilas chispa oscura o buscar... ¿A dónde está la otra carta? Acá. Los involucionar son clave. Bueno, eso depende un poco de lo que te enfrentes y la verdad es a veces difícil estimar. Por ejemplo, pícaro tiene dos vertientes, que puede ser el pícaro de Baku, que se ve mucho, y puede ser el pícaro Kingsbane, que son dos corrientes totalmente distintas. Uno está sumamente defensivo al principio y el otro es sumamente agresivo. Entonces, si estás contra Kingsbane y logras acertar el mulligan, lo podés hacer pedazos antes de que empiece a curarse, a mantener ya una Kingsbane muy muy grande. Si por el contrario te equivocas, normalmente lo vais a sufrir porque te van a faltar las herramientas defensivas para frenar al impar. Pero bueno, hay que arriesgarse un poquito y lo vamos a poner a prueba ahora, porque hay que ponerlo a prueba, hay que jugársela. Bueno, ojalá ganemos una, porque les digo, no es tan que voy a ganar, de repente igual cuesta. Ya mira, las garras de Jade están bastante bien. El lobo no me gusta mucho, el lobo le saco más valor al final y de hecho el lobo no es tan fuerte como carta. Así que vamos a buscar, ojalá, el Totem 3-4 o la Anguila Chispa Oscura que me puede servir. No, no, no hay caso, salió el Rey Exanid. Pero bueno. Partimos primeros, así que estamos obligados a jugar Totem sí o sí. Mira, la Grava Totem Dranei me gusta un montón. Así en turno 2 jugamos Garra de Jade, turno 3 Totem en caso de ser necesario, y turno 4 vamos con Grava Totem Dranei. Es un mazo lento, y mira, vamos a ir con Golem Totémico para poner un poco de presión. Este podría ser Big Mage, que también cuesta un culo. Hay que buscar las devoluciones para joder el turno de orador, que normalmente es el que te rompe el turno. ¿Moneda? ¿Qué va a bajar? Sí, esta es una versión defensiva. Es una versión defensiva, así que tenemos que meter presión como si no hubiera un mañana. Voy a bajar Totem para preparar un turno 4 de Grava Totem Dranei. Ojalá más o menos grande. Con eso sería un 7-7, si es que no nos mata nada. Pero yo creo que va a matar al Totem 1-1. Así que vamos a ir acá. Y vamos a ignorar totalmente a su Ingeniera Novata. Este mazo en salvaje tiene muchas herramientas, es sumamente fuerte. Así que a menos que le metamos presión. Ahora si quiere gastar una Polimorfia ahí, que la gaste. Yo al otro turno voy con Ignoto. Esa es la gracia, que tú puedes sacar un 7-7 sin necesariamente quedar sobrecargado para el siguiente turno. Ya, eso molesta. Eso molesta y no puedo dejar que esté buscando armadura permanentemente ahí. Y me da lata porque podría jugar Ignoto. Pero él tiene moneda. Aunque ya la gastó, así que no puede sacar. Vamos a ir con Ignoto. Vamos a ir con Ignoto. Es presión lo que hay que hacer. Así que bueno, es la única jugada que se me ocurre que mete más presión. Una lástima porque ahora podría aprovechar estos 5 manadas para conseguir 5 de armadura. Pero en relación a los 7 daños que le puedo hacer después. Ya, va por secreto. Excelente que vaya por secreto. Yo voy a robar cartas que pueden ser útiles más adelante. Los devolucionarios ya los encontramos. Vamos a sacar esto de acá. Estaba buscando jalar algo de daño directo para reventar ese cubo rápido, pero bueno. Ahora en turno 6 puede hacer Blizzard, que es lo que me cagaría turno. Ahora Blizzard, no habrá Blizzard. Si me intenta hacer el turno de orador, simplemente lo devolucionamos, así que... Ya está buscando las áreas para el otro turno. Está buscando soluciones, hueón. Un Blizzard, después me va a tirar Meteoro, después me va a tirar Cogonazo. Bueno, eso da lo mismo. Voy a guardar el arma, porque me puede servir para reventar ahí después. Ahora eso sí, no quisiera sobrecargarme. Porque el otro turno podría tirar un Rey Lich, que es clave también. ¡Oh, eso! ¡Qué tentador, hueón! ¡Qué tentador! El problema es que aquí me puede tirar un Fogonazo y caga este, caga este. Bueno, es que si tira Fogonazo lo mato, así que tampoco puede tirar Fogonazo. A ver, vamos a disminuir las posibilidades que sobrevivo. Me la voy a jugar. Tiene que limpiar. Esta es una mesa difícil de limpiar. Tiene que hacer congelar orador. Si hace congelar orador, devolucionamos. Pero igual muere porque le pego con el arma. Tendría que hacer secreto. Congelar. Ah, no. Aquí puede cagarme, poca. Me cagó. Mira, está preparando ahí un Fogonazo, alguna cuestión. Ya, él tiene que morir sí o sí. Y aquí si quiero... Quisiera separar esos dos porque me puede llegar un meteorito. Yo tiraría a Aya. O tiramos otro Ignoto Coronado. Podría tirar un Ignoto Coronado acá. Sí, el que tiene más probabilidad de sobrevivir a algo. Y dejar cargadita el arma. ¿Cierto? Si hay que meterle presión, puta. Si no, voy a tener que jugar Ray Lich nomás. Porque está robando mucho ya. Sobre las 10 cartas estamos casi cagados. Un poco más de daño directo, que está bastante bien. Un descubrimiento increíble. Ya, el otro. Vamos a dejarlo ahí a punto de caramelo. Lo golpeamos ahí. Lo golpeamos ahí. Cosa que si pega el meteorito aquí no le convenga. Tenga que pegarlo acá. Y vamos a tirar... Ah, y aunque no invoque nada. Simplemente por el último aliento. Porque si llega a limpiar yo quedaría con algo en mesa. Roba. Tiene que congelarme la mesa. Si no, le queda otra. Ahí está. Supongo que ese es... ¿Cómo se llama? El cubo de hielo. Así que... Cago. ¿Me lo dieron? Contra estos mazos tenéis que presionarlos nomás. Bien. 2.52. Bien, bien. Cuando entré estaba en 2.38 creo que entré. Después no jugué. Bueno, así que cagué. Démosle otra más. Voy a actualizar el contador. Así que ya vieron cómo es el caso. En caso de que te toque un mazo lento. Un mazo codicioso. Tenéis que hacer mulligan por eso. Y bueno, a ver si nos toca uno agresivo. Si nos toca uno agresivo. Por ejemplo, el palimpar. Que lo vi harto. El palimpar. Robaba ahí el portal. Robaba ahí el devolucionar. Y te lo cagaba ahí sin asco. Aún así con los gigantes te podía cagar él. El mismo. Puta. Fome. Bueno, ya sabemos cómo va esto. Oh, estoy. Podría dejar la cosa de las profundidades. Pero es que tengo moneda. No, si tengo moneda quiero un turno 2. Porque voy a ir turno 3. Turno 4. Ahí sí. Va a empezar a meter presión al tiro. Si sabemos cómo es el ácido. Está luchando por recuperar su posición. Vamos a hacer aquí. Porque quiero turno 3. Y quiero turno 4. Claro que no va a ser tan grande la 3N. Mira, este. Como ya me cacha. Partió a tiro con el. A ver. No, esa wey que ignorarla. Si este weyón. Da lo mismo. Si es necesario. Por último voy con coronado. Pero es que coronado me deja tan mal. Tan mal traspié. O sea, tan mal pie. Bueno, como se diga. Me deja mal. Llegaste turno con bolita weyón. Super. No, prefiero robar cartas. Oh, igual. Un montón de daño aquí. Contante lengua de fuego. Voy a descontar este weyón mejor. Porque así lo puedo forzar. A que se ponga nervioso. Que es lo que quiero. Y vamos a golpear este. Porque me activa ese y ese. No estoy yendo tan agresivo como debería. Pues que le puedo hacer un buen turno de tiempo después. Creo. A ver. Yo creo que esta. La vamos a perder. Porque no hemos partido tan agresivo. Imagínate. Ya va pato 1-5. Golpea. Vamos con. Vamos a ir agresivo, weyón. Vamos a ir lo más agresivos que podamos. Ahora tiene una mesa de la que encargarse. Es que no me quiero arriesgar con todo, todo. Porque ahora sí que no tengo nada para defenderme el orador. Ahora me congela, me tiro el orador. Pierdo turno y eso es casi perder partida. Furia del dragón. Bastante mal ese turno para él. O sea, igual le sirvió. Independiente sacó el totem. Que es un punto ya. Un puntazo para él. Pero pudo haber sido mucho peor para nosotros. Ahora. Vamos a tirar totem. Vamos a tirar acá. No sale tan grande nuestra dry name, pero. Pero lo molesta. Que eso es lo importante. Molestarlo. Al otro turno. Turno 6. Yo creo que voy con coronado. Cosa de jugar turno 8. Reyex anime. Reyex anime nos llega a dar Frostmour. Nos llega a dar la de robar un esbirro. Podríamos tomar a Alexstrasza. O al mago Antonidas. Y sería casi victoria. Vamos a ir ahí. Vamos a ir acá. Ahora podría tirar fogonazo. Pero si tira fogonazo lo dejamos ahí también. Blandito, blandito. Lo que más temo es el orador con el congelar. Eso me mata. Ahí es casi partida esa weá. Y puede tenerlo en la mano perfectamente. Está pensando. Porque además tengo que suponer que tiene los dos bloques de hielo en la mano. Así que turnos tiene dos turnos extra. Ah, y tiene bueno el artificiero arcano. Que también es una opción. Tenía la segunda ventisca. No me quiero sobrecargar el otro turno. Pero me va a quedar un turno tan vacío. Me va a quedar un turno tan, tan vacío. No, no vale la pena. Es que el tema es que si me hace aquí meteoro. Me caga. En cambio le pongo este. Bueno, igual puede hacer meteoro aquí. Luego pings. La verdad fue una weonía. No debía haber gastado ese tótem. Pero es que como el otro turno voy a hacer rey lich. Congelar. No. Ay, no me congeló. Insolente. No me congeló. Puta, es que estoy cayendo en su trampo. Porque sé que el weon lo que quiere es frenarme esos nueve años. En cambio si voy aquí voy con once. Pero igual queda siete. No, prefiero mantener mesa. Porque después no tengo como llenarla. Y el rey lich para él. Lo tiene que sacar. Dame la frostmur. Frostmur. O el de robar un efirro. Ya, tampoco es mala. Pero no fue la mejor. No me puedo cargar el segundo orador con eso. No, yo creo que al otro turno empezamos a robar. Necesito robar daño. Daño, puro daño. Ah, no, ahí robamos. Nos dio carta. ¿Va a poner secreto? De seguro. Ahora pone secreto. Ahí está. Tengo que reventarle ahora. Porque es el turno de reventar. Si no revientas ahora. Es como que le regalas un turno extra. Ahí. Ya, eso está reventando. Debió robado. Siempre se me olvida robar primero. El otro día en los comentarios un cabrón me dijo. Y tenía toda la razón, weón. Mira, más daño. Y vamos a tirar... Acá. Dame algo bueno. Bien, también es daño. Así que ahora tenemos un montón de daño en la mano. Puta, el artificiero arcano. Tres, ta cuatro. Seis, ta siete. Todavía lo podemos agarrar. Todavía no se arranca. Es que si pone el secreto... Me caga, weón. Pon el secreto, queda diez. Y... Y llego justito, pero... No, no llego, weón. Ni siquiera llego. Puta, el weón pesado. Puta, el weón pesado. Necesito daño. A ver, tú muérete. Claro, porque puedo gastar esto, pero queda uno y no le reviento el secreto. No, qué cagazo. Pero qué cagazo, weón. Ganó dos turnos con esa weón. Los totos me encantan. Frostmour, ya ahí tenemos daño, pero... Ganó un turno completo con esa weón. Espero que te guste mi invento. Oh, está buscando un tercer bloque. No, vamos a encontrar un tercer bloque. Es que yo encuentro que ya las cartas que quería buscar ya las encontró, weón. De repente me va a bajar a... Aprendiza, aprendiza. Las va a copiar. Antoni me va a tirar toda la cara. Aunque este se ve más como la versión, la antigua versión que te hacía puro daño a la cara. Puro burst. Y no, ya encontró lo que tenía que encontrarlo. Ya lo encontró, qué rato. ¿Qué podríamos hacer? Ya, Agatha es muy lento. No, esa weón da lo mismo. Misiles tampoco es como que cambien mucho el panorama. Se está vaciando la mano, más que nada. Ya, a ver. Pensemos. Daño tenemos por todas partes. El tema es que es el segundo bloque. Voy a dejar el espacio por si tengo que bajar algo. Pero aquí estamos vendidos. Porque si tenía una combinación de daño directo, ya estoy cagado. Y nunca me tiró la carta para robarle un esbirro. Por si podíamos sacar a... Bueno, no sé. Un descubrimiento increíble. Ese podría ser perfectamente... Oh, chucha. Tiene dos. Tiene dos. Puede ser un contrehchizo, tal vez. Gano. Bien, ganamos. Hemos vuelto a ganar. 218, así que... No está mal en la posición. Así que... Bueno, bueno. A ver. Y yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Porque tampoco está la idea de dar la lata. Si este mazo ya lo había mostrado. Pero decir que es extremadamente sólido. Extremadamente fuerte. Muy buen mazo. Y se puede subir harto más. Así que... Eso. Espero les haya gustado. Si tienen sugerencias. Recordarles que al menos por estos días. Como hay muchas... Se están revelando muchas cartas. Voy a estar haciendo cada dos días. Yo creo una... Vamos a estar comentando. Analizando las nuevas cartas. Lo que me parece. Lo que creo va a ser más fuerte o no. Y voy a estar sacando videos de mazos salvajes. Durante estos días de aquí al 7. Ya estándar. Lo voy a dejar descansar. Porque la verdad. Estamos todos más hypeados con lo que viene. Que con lo que hay. Así que eso es. Déjenme sus comentarios. Sus opiniones. Si les gustó el video. Si no les gustó. Etcétera, etcétera. Comenten libremente. Y nos vemos en la próxima. De los mosqueperros. Adiós. Adiós. Adiós.